Quiero hablarles de las cosas que he pasado De la vida que me causó Porque nunca fui dejado Porque nunca fue sin miedo Dígame que en mí Conviendo el fin Los indicados que yo A la mano se le recuerdo Ya ni congelar Pero si fuera fácil Si fuera así Todos mis clientes, mis carnavales Salimos para la punta De la movilidad pota Un par de lo que dejara Que nunca descubra en paz Y esperamos sin que deseara De verdad a la piedra Seguimos contando Que no hay nada Para ser capaz Que curioso Las cosas como han cambiado Para ser capaz De la movilidad pota De la movilidad pota Que no hay nada De la movilidad pota De la movilidad pota No hay nada De la movilidad pota Que no hay nada Que no hay nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!